Oiga, alcaldesa, si se puede saber, ya nos dijo cuánto se le debe al sistema de administración tributario, a la Secretaría de Hacienda por impuestos, los otros 43 millones, ¿quiénes son los principales? ¿A quién se le debe? Bueno, tenemos por ejemplo, vamos a decir, de la deuda del SAT, por los tres años estamos hablando aproximadamente como de unos 7 millones de pesos. Luego tenemos de proveedores, ese sí es un renglón no muy alto porque precisamente tengo entendido que no pagaron a sus exfuncionarios porque más bien sería una era tarea de pagar los proveedores y ya nosotros nos dejaron la carga de exfuncionarios. Tenemos también lo deficiente de alumbrado público no presupuestado, también crédito determinado por la Comisión Nacional del Agua del 2006, ese es de más de 2 millones de pesos. Crédito por derechos de extracción de ejercicios 2002, 2003, 2004, actualizado el 2006 porque todavía ahí hay otro adeudo, pero nada más hasta el 2006 son 7 millones 863 mil pesos. Estamos sumando aquí lo de las liquidaciones que son 3 millones 515 mil pesos y de los salarios caídos a partir del 10 de octubre, este dato no lo tengo actualizado, pero yo creo que sí andamos alrededor de los 2 millones y medio de pesos. Luego también está algo relativo a lo del ramo 33 que estuvieron fuera de la normatividad, ahí estamos hablando del fondo 1, son 6 millones 249 mil pesos. Pasaron recursos del ramo 33 a... Sí, en ocasiones lo que hacían es, como sabemos, el fondo 1 es para abatir la pobreza y los estuvieron utilizando para comprar unos terrenos, estuvieron utilizándolos para hacer el centro gerontológico, otras... O sea, ¿les hay responsabilidad? Son situaciones que ahorita apenas están pendientes. Y que van a tener que analizar jurídicamente también. Sí, y ahorita todavía están ahí otros pendientes. Esto que les comentaba es con posterioridad, pero sí tenemos ahí varias obras que también se empezó a realizar sin haber estado ya presupuestada. Son ahí muchas situaciones que nosotros tenemos que... Son montos que finalmente hacen esta deuda de 40 y tantos millones de pesos. Sí, también tenemos lo del mercado Hidalgo, que también había un compromiso por parte de la administración municipal de 2 millones 400 mil pesos, se aportaron 400 mil pesos, todavía se tienen 2 millones faltantes. Entonces, poco a poco y cada día vamos encontrando más, también resulta que ahí existen unos cheques que se habían librado en favor del ejido de Uribeo, porque ahí hubo alguna cuestión con las tierras, algunas afectaciones, y pues resulta que son 500, 600 mil pesos que andan con los cheques y que nosotros pues no quedó relacionado. No se nos entregó una relación... ¿De los cheques expedidos? En general, de los pasivos. Una cosa que sí a mí me impresionó, porque de la irresponsabilidad tan grande, de que ni siquiera nos habían dejado una relación de pasivos, es el hecho de que, por ejemplo, la ex tesorera, cuando se va, se lleva todos los convenios que habían celebrado con los exfuncionarios. ¿Por qué se los lleva? No supimos nunca, no supimos nunca por qué se los llevó, dice que ella que no se acordaba. También hay responsabilidad, por supuesto. Desde luego que sí, y hasta que nosotros ya estuvimos llamándole y presionando, fue que llegó exactamente, llegó, que sería el 12 de noviembre, con todos los convenios bajo el brazo. Hasta entonces nos enteramos a quiénes y por qué montos se habían realizado estos convenios. O sea, son situaciones que lamentablemente, pues no quisiera uno estar comentando, pero pues dicen, bueno, ¿y por qué es esto? Pues por estas.